¿Estás amigo de mi ley vos? Lo conozco a mi ley, sí, no soy amigo. ¿No te llamó él? Hablé varias veces con él, sí, pero yo no era amigo, no lo conocía y no lo había votado. Pero tengo buena relación con el presidente, sí. Tienes buena onda. Sí, 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 es muy respetuoso, es muy... Sí, la Yuyo, la Yuyo dice que se casaron, ¿viste? La Yuyito. Qué miedo, ¿eh? Qué velocidad para acá. Qué velocidad todo. Qué velocidad hace 15 días. Anda a saber, ¿qué significa casarse hoy en día? Pero lo dijo el otro día. Sí, lo dijo, sí. Pablo Sirven sacó un artículo muy bueno de La Nación, decía este, mi ley se ha volcado a la botánica. Primero, flores. Primero flores y ahora yuyitos. Primero flores, es bueno, es bueno, para aplaudir porque es bueno. Es bueno, 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 está bien, sí. Ayer me llamó Sirven para hacer una nota para La Nación y se lo comenté y se reía mucho. Qué divertido. El hallazgo es lindo, el hallazgo de la combinación de los dos. Qué país maravilloso. Es amorosa. A mí me cae re bien. Qué país maravilloso. Maravilloso, sí. Y si no existiera, habría que inventarlo. No, los argentinos somos maravillosos. Los argentinos somos maravillosos, somos resilientes. Somos capaces de resistir todo. Me parece que por eso la política se abusa de nosotros, porque somos tan capaces de resistir todo. Y dicen, bueno, no importa, no importa, vamos para adelante. Sí importa. Me parece que ya no importa. Se importa y nos hemos cansado de muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Gracias.